Música Amigos, hoy tocó pesca en Kayaco otra vez Nos venimos otra vez a las playas de Loreto Tuvimos buena jornada Ahora si se vieron muchos los comerios Vimos muchos comerios de Dorado Aquí en las playas de Loreto Y pues bueno acompáñenme a ver este video Este es una nueva jornada de pesca Y espero les guste amigos, hasta luego Este es el primer pescadito aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La cala muy duro Es un botete Está de buen tamaño pero lo vamos a regresar Un botete Ya aguanta el tamaño pero vamos a regresarlo a este Este no me lo quiero llevar Ya se fue el cabrón Ya se fue el cabrón A ver Me arrimo más para allá ¿Dónde sale? No, esto es en la con un coche Queda mucha pelea, ¿no? En el coche Ahí viene Una bonita Está allá en la primera captura Aquí el compa ¿Qué te va? Tú, tú, tú Ah, pues fechalo Dejó un cerco ¿Qué no se sale vino? Aquí anda dorado Tírale, tírale La primera captura aquí el camarada Chato Chato El compa chato Me pegó un doradito Y se me soltó ¿Lenta? Sí, güey Por eso le chiflé Y la camarita que anda aquí, güey Buen camarita que anda aquí A ver si Pero vamos a prender algo aquí En comería anda aquí Nomás Qué hermoso es esto Ahí sí va a salir Pero algo anda aquí bueno comiendo Algo bueno anda aquí comiendo A ver si lo A ver si lo podemos agarrar Vamos a ver si lo podemos agarrar Ojalá ahí está un doradito Pero era algo bueno Porque ahí se brinca Mucha sardinita Bueno ahora Para que se me quedara el señuelo ¿Quién sabe, güey? Pero el dorado brinca, no Ahí lo traes Anda otro, ahí no Ya prende un dorado El camarada, bocho Simón Acá anda otro, güey Acá anda otro, espérame Espérame Que acá anda otro, güey Cuánto menos que acá anda otro, güey Ahí anda comiendo Ahí anda comiendo ¿Qué onda ya lo sacaron? ¿Qué onda ya lo sacaron? Sí, lo traigo Echamelo pa' acá Echamelo pa' acá A ver que está bueno, güey No se nos vaya, no se vaya No se nos vaya Eso, chingada madre Ya, mano Te cuajaste Buen doradito Ahí te vas con tu gancho Sí, sí, sí Sí, mano Buen doradito, mano Esta anda con todo el bocho, güey Dos capturas Una bonita y un buen dorado Por eso venía, güey ¿Por qué? Ya Ahí te agarró, ahí te agarró Ahí te agarró, ahí te agarró Ahí se agarró, ahí se agarró Ahí se agarró uno, ahí se agarró un doradito ya robó un doradito palomilla y se soltó otra vez no puede ser si wey no si se me soltó wey mamme wey, llevando que se me sueltan wey trae un robo muy chiquito por eso llevando a otro lado que se me suelta vamos a cambiarlo vamos a meterle uno más grande y no arriesgar a los dos dorados que se me sueltan vamos a meter este robo grande para que se enganchen bien los weyes no es posible si lo dejé correr wey, pero está muy chiquito el robador wey vamos a tirarle con un robo más grande a ver si con eso ya nos tallamos ahí está, ahí está, ahí está ahí prendí, prendí, prendí algo bueno y está bueno, está bueno esto corre para abajo es un papelillo un papelillo ya lo vi o pámpano, no sé, será familia del pámpano pero comúnmente le llaman papelillo por la forma que tiene muy delgada así es como es chile pero está muy chiquito así que lo vamos a liberar ahí está ya se fue bueno aquí está un poco hondo y parece que hay piedra vamos a ir trazando aquí a ver si logramos prender otro buen animalito vamos a ver que podemos prender ahora así vamos a estar tirándolo aquí de fondo en lo que miramos un comerío que ya lo tiramos ahí está, otro 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 animalito aquí está de tiro y enganche vamos a ver este que es es un parguito al parecer ahí un clavellino un parguito un pargo un parguito un pargo amarillo un clavellino este también lo vamos a liberar con un chiquito buen parguito si un parguito voy a meter la cámara para que se vea bien un parguito amarillo o la sal vamos a la agua que doble listo para fondo aquí vamos a trabajar el yico ahora vamos a pescar un ratito de fondo ya estuvimos tirando los dorados se me prendieron dos y me soltaron trae el robador muy chiquito un robador un triple muy chico ahí se agarró otra cosa ahí se agarró otra pesca ahí se agarró otra el compa bocho él sí tuvo suerte con el dorado él sí lo pudo sacar y después por lo más un marcial un legino me ha robado adentro del agua se ve bien bonito hacia afuera se ve muy feo a ver a ver para que te agarras pues cabrón ahí está adiós bueno aquí ha habido tipo de acción dos tiros de fondo y dos capturas vamos a seguir tirándolo a ver si hay con suerte alguna buena cabrilla muy pargo aquí atrás del islote este estamos en un islote aquí parte de atrás muy hondo esta zona muy hondo profundo vamos a ver ya no se vieron los comerios dorados ahí fue un ataque un ataque pero no se agarró ahí me están atacando me están atacando ahí güey este sí espes este sí espes está bueno este está más bueno vamos a ver que es este pega un jalón muy bueno bien atrincado estos no se dejan correr a ver que es está pesado está pesado por lo mío este este es un buen animalito este sí va a ser un buen animalito vamos a guardar el remo para que no me estorbe ahí viene viene hay güey otro papelillo pero como se vienen robados se dan cuenta que traigo arrastrando una tabla por eso se ponen tan pesados los cabrones otro papelillo vamos a liberarlo otro papelillo quiere decir que hay muchos papelillos aquí vamos a estar arriba para tener un poco de acción pues bueno amigos ya fue todo ya nos vamos a ir se puso muy fea la amarejada ya se calmó la actividad se nos pone muy complicado aquí en el kayak pues bueno espero les haya gustado el video recuerden soy Rodolfo de Pescapoker y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima